Damas y caballeros, así estamos pasando con la lucha super estelar de esta noche, mi buen Tony Pérez. Atención porque estamos viendo el ingreso de Brian, la Bomba Villa. Amigos y seguidores de CL Conce, gracias por continuar con nosotros en esta transmisión. Finalmente llegamos a la lucha super estelar. Esta noche se presenta la Bomba Villa haciendo la presentación. Y Brian Villa no viene solo porque viene el dueño del gallinero, el rey de Palenque. Nada más y nada menos que nuestro gallo haciendo la presentación estelar esta noche. Y la arena GDL se funde al grito del gallo como es costumbre, mi buen Isla. Así lo estamos viendo el ingreso del gallo, presente en el gallinero, presente en la arena GDL, el rey del Palenque. Así lo estamos escuchando con su canción, perdón, tan mítica del gallo. Así es Israel, esta melodía clásica de nuestro gallo, el rey del Palenque. Y se presenta, nada más y nada menos, a quien estoy escuchando, la leyenda, el de la dinastía Linares. Lo mejor de lo mejor de nuestra querida arena GDL, el poderosísimo Rayman. Para hacer frente a este compromiso, Israel, vaya contiendas de nuestra vecina. A simple vista de ver a Gallo y a Rayman. Así lo estamos viendo, mi buen Tony Pérez. El ingreso del hombre de la dinastía Linares. Llegando con todo, Rayman. Oye, la verdad, un gustazo poder ver una vez más a un gran luchador, un ícono muy importante. Muy, muy importante de la Perla Tapetilla, sabiendo que los representantes más importantes hoy por hoy. De luchadores, Rayman, el gallo y Macabre. Así es, Israel. Se presenta Rayman y un episodio más de poderosísimo Rayman contra nuestro gallo. Y esto ya promete ser de lo mejor. Y se viene esta noche presentaciones de la nada más y nada menos que el estudiante haciendo presentaciones de la de esta noche para hacer pareja con el poderosísimo Rayman, Israel. Oye, si lo estamos escuchando, el estudiante y el público lo está recibiendo con esa porra. Así lo estamos viendo ante las cámaras de Lucha Libre CL11. A todo el público que nos está acompañando, avísenle, avísenle a todo el mundo que ya estamos en la lucha super estelar. Compartan, dejan su like y escuchamos al buen Turi Jr. ¡Gracias! 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 damos y caballeros así estamos viendo directamente como ya estamos arrancando con las acciones ya estamos iniciando con esta lucha con esta contienda muy buen tony pérez la verdad un gustazo poder estar aquí y el público ya lo estamos escuchando como está retumbando la arena gdl así es la arena gdl retumbando al grito de gallo al grito de rayman las leyendas de la gdl cuando vemos como ya el mismo bomba villa está por ahí midiendo a los grados sorprende al poderosísimo rayman y el duelo de coscorrones cual si fueran maestras de tercer año atención porque estamos viendo directamente como ya el estudiante rayman están tomando el control de ésta con el control de ésta contienda compañero una disculpa me trae un poco la emoción pero así lo estamos viendo directamente como cada quien acaba de tomar su chambelán llevando el juego de cuerdas el estudiante respondiendo con todas el del mismo gallo hacia el profe gallo sacando el cuadrilátero y atención porque esta lucha ya se está pues se está aprendiendo por los pasillos de la arena así es ya vemos cómo comienzan a darse con todo el estudiante por ahí faltándole al respeto a nuestro gallo dándole con todo tremenda golpiza le está pegando por ahí para el deleite de los aficionados de la primera impacto en el esquinero dejando en malas condiciones al gallo pero al gallo lo reanima la porra ya viene con la silla impactándose la en el abdomen de nuestro gallo y ya lo están castigando tremendo patadón en el espinazo me la acaban de impactar israel a que tremendo patadón le acaba de dar ahí y cuidado porque los castigos todavía continúan hacia el gallo estrellando las a la silla llevando con esos golpes subiendo el cuadrilátero para poder continuar con esta contienda así es israel cuando vemos como ya el poderosísimo rayman se acaba de adueñar de nuestro gallo por ahí castigándolo con todo dándole a probar de su bota volviéndolo su lamebotas esta noche y ya vemos como el estudiante le está indicando a rayman que quiere impactarlo en contra de la silla ya viene rayman impactándolo lo trompica tremendo impacto se lleva nuestro gallo por ahí en la frente un sillazo y la bomba villa ya a la expectativa israel se encuentra la expectativa se encuentra ahí esperando los movimientos rayman atacando con todo el estudiante haciéndole segunda hacia rayman oye que es lo que está pasando aquí compañero porque vemos como ya están preparando la bomba villa para poder llevarlo hacia el juego cuerdas lo reciben con ese golpe derribándolo preparándolo abriéndole el compás y lo dejan bastante lastimado a la bomba villa saliéndose el cuadrilátero así es israel me lo rematan con tremendas patadas y el poderosísimo rayman en contra de nuestro gallo un episodio más de esta épica rivalidad cuando vemos como ya rayman está pateando a nuestro gallo y gallo recibiendo el apoyo de la gente y por ahí vemos como rayman ya le quiere arrancar la máscara se mete con todo ya por ahí diciéndole que se la va a romper la gente metida con rayman y el estudiante por ahí y enganchándose con pepe piña pepino israel así es y ve nomás rápidamente como lo están llevando lo están llevando de costa a costa esquina a esquina atención porque ve como lo están preparando para poder castigarlo y ve como la obra en la bomba villa se está preparando con todo momento de pérez así es la bomba villa ya por ahí ofreciéndole la mano rayman diciéndole que él es bien bueno que él no hace nada cuando vemos como rayman y el estudiante ya lo están abaratando lo están apañando me lo están bajando lo están montoneando tremendo patadón me le acaban de dar a la bomba villa lo bajan y ya van nuevamente a castigarle el compás golpe tra 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 martillazo del estudiante sobre la bomba villa israel viene bastante confiado viene muy tranquilo pero por otro lado estamos viendo como rayman castigando a bryan la bomba villa y así el estudiante demostrando con esas lagartijas la fuerza que se le descarga va directamente hacia el gallo retándolo una vez más el estudiante el reto está lanzado cuidado con los de la primera fila los raquetazos que se están dando el toma y daca toma y daca sobre esta contienda y ahora sí atención mi buen tony pérez se están dando el todo por el todo baja el cuadrilátero se están dando con toño pepita y flor mi buen israel esa noche por ahí vemos como el estudiante quiere faltar el respeto a nuestro gallo y le impacta tremendo patadón dejando en malas condiciones a nuestro gallo ya rayman ahí a la expectativa le pide el estudiante que lo incorpore y es que rayman nunca nunca se va a cansar de dar estas batallas con nuestro gallo israel me lo baja de tremendo raquetazo el gallo sufriendo las inclemencias de rayman sufriendo en esta noche muy buen tony pérez oye atención qué es lo que está sucediendo ahí ya vemos rápidamente como ya lo están castigando rayman y el estudiante para poder pasarlo al juego de cuerdas es patadas de compadres que le está dando sacando al cuadrilátero pero en la bomba villa la oportunidad para él el reto hoy ha cuidado porque el referee el pepino ya nos ya escuché bien el nombre el pepino si no me equivoco está metiendo las manos ahí a la lumbre arriesgándose pepe piña pepino nuevamente por ahí inmiscuyéndose metiéndose en lo que no le incumbe y esta vez a favor del poderosísimo rayman y el estudiante que ya están por ahí montoneando a brian villa lo llevan con esas murallas bien esquivadas por parte de brian villa el estudiante se equivoca le da tremendo golpe a rayman viene el estudiante tremendo patadón a brian villa y brian villa recuperándose lo impactan con una nueva patada por ahí brian villa en malas condiciones el estudiante tomando impulso y me lo acaba de bajar el gallo israel atención porque esta contienda se está sacando lumbre el gallo de atacando con todo el estudiante que tremendo lo que estamos viendo así tomando la silla dándole el sillazo al estudiante oye oye cuidado porque en esta noche así lo estamos viendo como se están dando el todo por el todo ya vemos como el gallo está por ahí castigando al estudiante en el área de los chicles chocolates paletas y bolis dándole con todo ya lleva la silla nuestro gallo y lo sigue impactando lo sigue maltratando me lo quiere bajar lo quiere acabar ya vemos como el estudiante se está incorporando pagando todas las faltas de respeto ya le está pidiendo por piedad por piedad lo deje de maltratar israel oye oye cuidado porque así estamos viendo el tremendo contraataje que está dando la bomba villa en compañía del gallo estamos viendo como ya se están pegando con todo ahora sí mi buen tony pérez ya no sé para dónde voltear me encuentro haciendo bizcos en esta noche pero en esta noche así lo estamos viendo como se están pegando ahí el gallo con el estudiante así es el estudiante ya queriéndose camuflajear entre la gente el gallo lo descubre y lo empieza a maltratar cual si muchacho mal educado fuera ya lo está llevando el estudiante metiéndose con la gente nuevamente tomando asiento el estudiante poniéndose cómodo y tremendo rodillazo impactándole tremendo cabezazo el gallo dándose gracias a él ay 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 que tremendos golpes estamos viendo arriba el cuadrilátero muy buen tony pérez atención sobre esta noche así lo estamos viendo claramente como ya sobre esta contienda como ya se están pegando con todo y el estudiante tiene un asunto muy importante tiene algo independiente con el gallo y cuidado cuidado porque ya no sé por dónde voltear y así chusa que está haciendo con la primera segunda y tercera fila acaba de hacer cabo la bomba villa en contra del estudiante por aquí llevándolo en contra del siguiente día y un episodio más de gallo contra rayman se los anticipé ya vemos cómo sorprenden a rayman sas por detrás me le impacta este machetazo la bomba villa ya lo están incorporando al centro del cuadrilátero me lo están montoneando al poderosísimo rayman israel estos gladiadores bastante bastante ya molestos en esta contienda tremendo raquetazo por parte de la bomba villa a cara de qué buen raquetazo que acabamos de ver que acabamos de escuchar y así lo están sentando en el esquinero como muchacho mal educado al pobre rayman de la oportunidad para ellos dos el gallo y bryant villa así se están preparando ya estamos viendo cómo están preparando el lugar para poder castigar a rayman aquí vamos a ver qué es lo que va a suceder momento ni parece así es vemos como ya bryant villa estaba preparando ese cofre de 8 ahí teniéndolo preparado y ya viene gallo y la bomba villa preparando al poderosísimo rayman ya el estudiante interviene los interrumpe y allá va se lanza el poderosísimo rayman absorbiendo el castigo terrible impacto en contra del cofre de 8 y el estudiante siendo rematado por parte de bryant villa israel atención porque todo esto se puede terminar en cualquier momento el momento está muy intenso estamos viendo claramente como bryant villa atacando a rayman el gallo inspirado tomando la silla impacta duramente el rodillazo el cabum por parte de la bomba villa 1 2 3 vamos y caballeros así lo estamos viendo los ganadores de esta lucha es el gallo y bryant la bomba villa así es nuestro gallo y la bomba villa llevándose esta contienda para sus arcas el dueño del palenque el dueño del gallinero una vez más levantando la mano esta noche en contra del poderosísimo rayman y este estudiante amigos y seguidores de sele conce gracias por acompañarnos esta noche en esta presentación en esta contienda por parte de fénix revolution sigan esta contienda vamos a escuchar las palabras siguen con nosotros y y se la pasaron a pelar, porque los ganadores fue la bomba, y el baño, la vida de los santos cabrones. Y mira Renan, para ti no hay nada nuevo, viene un cabrón grandote y te hacen de su lado. Él no es de aquí cabrón, tienes que defender la bandera de Guadalajara. Pero sin embargo, estudiante, que bueno que veniste cabrón, desde lejos pasé a tener que mi gallinero, el número uno sigo siendo yo cabrón. ¡Silencio me voy! ¡Fuera! 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 Y sin malo, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 a luchadores pesos completos y el día de hoy creo que él es un muy buen peso completo, si no me equivoco es oriundo de Mexicali, creo que es un gran exponente cachanilla pero ya saben que a Brian Villa a nadie se le ha achicado, entonces hoy demostré porque sigo estando en el gusto del público y sigo estando entre los mejores luchadores de Guadalajara Hacemos mucho tus palabras, Brian Villa ya está amigo de CL Conce, yo le digo Brian, la mamavilla para las cámaras de CL Conce Gracias